Carlito, Carlito Linares y toda la gente de Tulsa, Oklahoma y para los hijos de Hillary Clinton y el tema nos dice para los gabachos, salseros, así Villa de Condenados Ahí está para Lupita Dora, venga sabroso, buenos días Lupita Escuchándolo por la parte de afuera porque estoy trabajando, ándale Lupita Dora ¡Sabroso! A la villa Para los gabachos, salseros Ahí va La villa de Condenados Sí señor Ahí viene corazón de papel Alguien me la pidió pero no me acuerdo quién Aquellos que caen rendidos Sin un bocado de pan Cubriéndose yo la vi Con tal de evitar llorar Y al ver que no hubo piedad Señor tuve que gritarle así Caridad, caridad Dale la mano Entra Que son tus hermanos Tú te cubres los ojos para no mirar Dejas que revienten de necesidad Caridad, caridad Dale la mano Entra Que son tus hermanos Cari, caridad Ay no tienes que huirle Cari, caridad Ay si son el que humilde Caridad, caridad Dale la mano Entra Que son tus hermanos Que viene también para complacer a mi carnalito El Porque demonios caramba No viene El chiquito luco Caridad, caridad Dale la mano Entra Que son tus hermanos Ya le subí carritos Linares Túbanle ya su aparato Hablando Sándale sabroso para la gente El gabacho Caridad Los gabachos al cero Entra Que son tus hermanos Y si saludos para mi amiga Muné Parte de mi Ahí está Chabelo del Peñón de los Baños Lupita Dora Solo espero mi apachurro Ya sabes lo seguiremos escuchando La parte de afuera Hoy y siempre Gracias Lupita Dora Que amable Ahí le vas a apachurro Para Lupita Dora Chibano Jessica Pache Fori Desde Miami, Florida Escuchando y trabajando En el bar, casino, restaurante Desde parte de mi amigo El Piolín Uno Venga Piolín Hasta Miami, Florida Un saludote Desde la ciudad de los Topes Tulpe Tloc Ahí va Si tomas Molina Aguantame tantito papá Caridad, caridad Ven, dale la mano Que te andan buscando Tus propios hermanos Caridad, caridad Dale la mano Saludos para el Piolín Número uno Hasta Miami, Florida Si señor Caridad, caridad Cuérfanos de amor Faltos de cariño Caridad, caridad Dale la mano Esta Eso es tu hermano Que sos tu hermano Vamos caridad Míralos de frente Ahí viene ya su tema Conchita Cortés De corazón de papel Todo Ahora Conchita Cortés Y toda la gente De Santa Cruz A Tizapán Hoy no más Conchita Cortés Ahí va Y está para la familia Cortés Martínez Señor Hoy no más Otro cachito Para la gente De Tulsa Oklahoma Para Carlito Linares Y los hijos De Hillary Clinton Dice saludos para Para el McDonald's Para el Venus Para Joshua Y para el güey El grillet Gracias Ponle 20 dolaritos más Por favor Por favor Saludos Para McDonald's Venus Joshua Igual de ahí Esperan por ti Caridad, caridad Del grillet Andale carrito Linares Ahí está Dale puse los 7 dolares Ahora faltan los 20 La gente de Tulsa, Oklahoma Ahora Conchita Cortés Y el pato de Xometla Ahí está para la voz No, no, no te escondas Que muchos son niños Huérfanos de amor Faltos de cariño Caridad, caridad Dale la mano Entra Eso es tu hermano Ahí está para la banda felina Allá en Arizona Phoenix Y está para Marcelino Maya También buenos días También para el Pantera Ría López La fuerza felina De Phoenix, Arizona Ojo que no ven Corazón que no siente Vamos caridad Míralos de frente Ojo que no ven Corazón que no siente Dale ya su bocaito Pa' que afilen esos dientes Ojo que no ven Corazón que no siente El que no tiene nada Es el que sufre más Ojo que no ven Corazón que no siente Ropa, zapato, casa, comida No, no tiene nada Ojo que no ven Corazón que no siente Mala, 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 mala Por ello tú no haces nada Ojo que no ven Corazón que no siente No te gusta lo que digo Porque sabes que es verdad Ojo que no ven Corazón que no siente Y la piedad No dejes que sufra más Para los hijos De Hillary Clinton Hasta ahí llegó el temita En esa mañana Para mi carnalito Carlito Linares Y toda la gente De Tulsa, Oklahoma Dice Sonido Vortex Buenos días Foris Buenos días Gil Olvera Sonido Vortex Dice por aquí Dice Que bueno Dice Sonido la voz Dice Música Solo buena música Sonido Foris Sonido la voz Esos buenos recuerdos